Luego pasaron algunos años y no se hizo más nada en el Estado y lo sosteníamos desde las escuelas y desde la tarea que realizaban compañeras y compañeros. Y en el 2015 retomamos la iniciativa para empezar a instalar este debate. Se hizo un primer encuentro, 2016 fue un año donde se hicieron los pre-foros y el foro con la colaboración de compañeros de la Universidad Nacional de Comahue, con compañeras y compañeros de ADUR. Obviamente con la tarea conjunta entre ATEM y las compañeras de la colectiva feminista de la revuelta, en el 2015 desde la vocalidad gremiales empezamos a plantear la necesidad de darle protección a las compañeras que eran víctimas de violencia y se logra sancionar la resolución 1633 que finalmente a los dos años, en el año 2017, se logra el decreto que permite la cobertura de esa situación de tanta vulnerabilidad que viven compañeras que son víctimas de violencia y que tenían que presentar certificados psicológicos para poder cubrirse en las escuelas y ese certificado psicológico era usado por las defensas jurídicas de sus violentadores y ellas sentaban en una situación de que el problema que tenía era un problema psicológico y por eso hasta perdían la posibilidad de discutirlo judicialmente. Esta licencia que reconoce la violencia contra la mujer la protege integralmente y hoy decimos que orgullosamente y lamentablemente también hemos logrado esto para cubrir estas situaciones de compañeras, todas las trabajadoras y trabajadoras de la educación, maestras de grado, auxiliares de servicios administrativos. También hemos trabajado insistentemente y participado de todas y cada una de las convocatorias del Ni Una Menos. Hemos difundido la problemática que vive la mujer y aquí quiero hacer una mención a una compañera que junto a TEN trabajó durante mucho tiempo esta problemática. que hoy ya no está con nosotros, pero hablo de Ivana González, por quien pido un fuerte aplauso por su presente eterno, entre nosotros, por su lucha, por su dignidad. Desde ATEP también hemos acompañado cada vez que se han convocado los encuentros nacionales de mujeres para que nuestras compañeras puedan participar y esto, como decían, no es un trabajo aislado, se da en el marco de una tarea colaborativa de atejos de distintas organizaciones. Cuando se habla de esto nosotros decimos con absoluta claridad que ATEN, obviamente no es una organización feminista, ATEN es un sindicato de trabajadores y trabajadoras. Pero sí queremos decir que desde el espacio que conduce ATEN, nos identificamos y reivindicamos la ideología, la mirada del mundo desde el punto de vista feminista. Lo decimos así porque adherimos a esa forma de entender la defensa de los derechos, la igualdad, el romper con estructuras que parecen insalvables que esa organización que se ha dado, las organizaciones feministas han demostrado que se puede y que no hay ningún muro que no se pueda derrumbar si se puede construir el suficiente consciente colectivo que derrumba esos muros que parecen invencibles. Y esa mirada desde nuestras escuelas, desde el lugar de maestros y maestras, la tenemos que tener presente, porque es la única forma de que podamos hacer de nuestras escuelas que nuestras vidas sean más plenas y más felices. No creemos que la educación sexual integral sea un espacio curricular ni sea un contenido, sino que es la educación sexual integral, una forma de educar en valores. Y es por eso que tenemos que hacernos preguntas con relación a esto. ¿Qué acciones pedagógicas somos capaces de sostener para evitar las mamás, niñas y adolescentes? ¿Qué iniciativas podemos llevar adelante para mejorar las relaciones interpersonales entre jóvenes, niños, adultos, teniendo como punto de partida los principios de la educación sexual integral? ¿Qué relación pedagógica podemos establecer entre lo que somos y lo que queremos ser? Y estas son todas y cada una de las preguntas que nosotros deberíamos poder respondernos en este encuentro, en este congreso, en este espacio de discusión que es el congreso. Y algo más, ¿qué dicen los reglamentos escolares que hoy tenemos? ¿Los reglamentos escolares están en consonancia con esto? ¿Dónde quedan esos instrumentos o dónde quedan en esos instrumentos la diversidad de nuestras aulas, de nuestras instituciones, nuestro derecho a elegir? Evidentemente, hay que decir también si alcanza con los encuentros y con los talleres que hacemos. Y vamos a decir, y me atrevo a responder esto, que no. Primero, que claramente tenemos que reclamarle al Estado el rol de un Estado presente que garantice esas condiciones que nosotros denunciamos. Exigir entonces al Estado es una tarea que nosotros tenemos que dar. Desde los trabajadores y las trabajadoras de la educación, tomamos el compromiso de defender en cada una de las instancias de discusión, lo estamos haciendo en la construcción del nuevo diseño curricular de la escuela media, donde la educación sexual integral tiene un rol muy protagónico. Lo estamos haciendo en la discusión de la revisión del diseño curricular de nivel inicial. Porque es desde ahí lo que nosotros debemos incorporarle a la enseñanza de los derechos humanos, incorporar los principios de educación sexual integral, como cosa fundante de la nueva y necesaria mirada que tenemos que tener de nuestros niños y niñas, que su oportunidad es de crecer sin prejuicios, sin miedos, sin discriminados ni discriminadores, sin frustraciones, sin vergüenzas, sin resentimientos, sin ocultarse, plenos, felices, juntos, juntas. Y desde nuestro sindicato también tenemos que tomar, tener esas iniciativas. Y lo hicimos en la reforma del estatuto incorporando la cuestión de género, desde el lenguaje hasta en las prácticas. Tenemos que respetarnos aún en las discusiones más acaloradas que tenemos en la organización, porque somos compañeros y compañeras, y merecemos esa dignidad y ese respeto del otro. Y para terminar, quiero decirles que seguimos convocando a que seamos generadores de hechos pedagógicos para eliminar las violencias, todas las violencias, y en particular la violencia es a la mujer, porque las que mueren son las compañeras, son nuestras niñas, son nuestras adolescentes, son nuestras hijas. Basta de violencia contra las mujeres. Y termino diciendo que estamos dispuestos a darle continuidad a las políticas de género, porque debemos reconocernos en la educación sexual integral, en su transversalidad, para que crecen todas nuestras escuelas, de todos los niveles y modalidades, para construir una sociedad sin discusiones y sin discriminaciones. Muchas gracias compañeras, muchas gracias compañeros. Que tengamos un maravilloso momento.